El presidente tiene COVID, el presidente López Obrador y para hablar de esto tenemos a una de las principales periodistas en temas de política que bueno ha estado en destacados medios tiene un análisis y experiencia muy completos, Elena Michel cómo estamos querida amiga me escuchas muy buenas tardes hola buenas tardes me escuchan ustedes también si te escucho perfecto y bueno Elena qué piensas se dicen varias cosas pues número uno qué piensas de este anuncio que hace el presidente y si quieres te voy preguntando después cuál es tu análisis de esto sí y bueno mira la verdad con base en los hechos y la propia información que se ha girado de manera oficial pues bueno de primera instancia lo que te diría si es una noticia que impacta el mundo de la política y sobre todo yo te diría es un tema de seguridad nacional como siempre se ha dicho la salud de los presidentes es de suma importancia para la conducción de la de la toma de decisiones es por eso que el propio Andrés Manuel desde el tuit que digamos que emitió ayer dejó claro que bueno con base también te diría en la constitución pues estaría Olga Sánchez Cordero ayudando en en por lo menos en esta primera tarea muy importante y clave del gobierno que es la difusión cada mañana de las tareas de de este gobierno Miguel con base en los hechos y con base en información oficial y aquí sí hay que ser muy cuidadoso Miguel porque se puede especular muchísimo puede haber muchos rumores pero al ser un tema de seguridad nacional al ser un tema que si no se maneja con cuidado se puede meter en una crisis institucional al país pues ahí sí lo que yo te diría es que presidencia ha informado bueno que el titular del ejecutivo Miguel pues ha estado digamos con los cuidados necesarios para vigilar el desarrollo de su salud Miguel y como vimos ya también a través de Twitter el mandatario informó que sostuvo ya una comunicación que no se canceló esta comunicación que tenía programada con el presidente de Rusia Vladimir Putin no y y se mostró y dijo Andrés Manuel que nuevamente afectuos y bueno pactaron en avanzar en el envío de veinticuatro millones de dosis de la vacuna Sputnik B Miguel para los próximos dos meses. Muy bien pues un tema de seguridad nacional dicen algunos Elena que le dio COVID que en realidad no ahorita ya salió de esto y nada más lo hace para una estrategia de comunicación tú qué piensas acerca de esto y otras rumores información que sale en las redes. No no a mí me parece muy delicado especular sobre este tema Miguel insistiría eh me parece que al ser un tema de seguridad nacional al ser un tema que bueno incluso la constitución te diría en su artículo ochenta y cuatro prevé en un el peor escenario para una situación de esta naturaleza eh pues para un eh presidente eh sustituto Miguel entonces yo lo que te diría es eh sí sí vi lo que corrió en redes inmediatamente después incluso Twitter eh eh canceló mensajes y canceló momentáneamente algunas cuentas diciendo y argumentando que bueno no se iban a permitir mensajes en donde incluso se llegó a a bueno pues a desear la muerte eh del del presidente de la república yo lo que te diría es eh al país le conviene no le conviene un escenario de este tipo ni ni a México ni a ni en ninguna parte del mundo ¿No? Muy bien ¿Cómo ves políticamente esto Elena? ¿Quién podría afectar? ¿Crees que afecte a Morena? ¿Afecta al presidente? Eh ¿Cómo ves las implicaciones políticas de esto? Mira a mí me parece que justo al ser un tema muy delicado eh la eh fue una una buena decisión transparentar eh la la salud del presidente eh yo te diría no olvidemos el escándalo que hubo cuando salió a la luz pública eh que la eh secretaria de la función pública y Meréndira Sandoval había sido contagiada y bueno no no informaban con claridad si sí o no se le criticó a Hugo López-Gatell este manejo así es que yo en este caso te diría como una primera decisión informar eh eh de manera oficial transparentar me parece que sería el segundo paso eh cómo evoluciona el presidente de la república no olvidemos que él es una una persona eh vulnerable ¿No? De acuerdo al al las propias eh digamos características que ha señalado el propio eh titular de 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 la pandemia o bueno el el que eh digamos quien encabeza eh todo este trabajo eh que es Hugo López-Gatell y bueno pues es una persona que es eh un adulto mayor y eh tiene eh sufre de hipertensión esto es público no estoy especulando ¿No? El propio presidente durante eh su campaña presidencial hizo público este este cuadro después de varias críticas de la oposición y bueno no olvidemos que López Obrador ha estado siendo eh revisado continuamente bueno periódicamente como debe ser tras sufrir un infarto también entonces bueno el 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 ese es el cuadro digamos eh médico y la mejor manera de no entrar en una en una crisis nivel política institucional es justo eso es ir informando ¿No? Hay algunos huecos sí a mí no me gustó esta respuesta no me convenció más bien esta respuesta de síntomas leves ¿No? Yo creo que aquí sí tendrían que hablar con más claridad eh por ahí ayer en la conferencia de prensa de las siete de la noche en donde se dan las cifras de de covid eh se entró directo al tema sin embargo eh se habló de un covid leve yo creo que esto pues es deja un poquito de dudas o hay algún tropiezo por ahí que han señalado las redes sociales eh y que bueno varios eh periodistas ya han comentado el asunto de que la secretaria de gobernación Olga Sánchez Cordero no pudo responder eh digamos firmemente si López Obrador estaba aislado en en su casa o en Palacio Nacional me parece que el propio tuit del presidente de ayer Miguel deja claro que estaría operando desde Palacio Nacional entonces insisto Miguel en este tema es muy delicado por el bien del país especular habría que trabajar sí justo con la información oficial que se ha proporcionado y ojalá el portavoz de la pandemia eh eh sea muy frío al momento de manejar esta información ya ves que por ahí también eh se han criticado algunos tropiezos eh que bueno pues han generado parte de los de los eh memes o chistes que corrieron ayer en las redes en las redes sociales a mí me sorprendió particularmente no ver a Hugo López-Gatell eh ayer en la conferencia de prensa si bien ya no ya no está los fines de semana me parece que eh una información como que el presidente de la república tiene COVID ameritaba que el subsecretario de salud hubiera estado en esta conferencia de prensa de ayer interesante buen punto pues sí si hacemos conferencias muy seguido si estamos creo que hubiera sido algo lógico desde esa perspectiva interesante Elena cómo ves esta polémica de que el presidente no usaba cubrebocas hay quien está a favor hay quien está en contra creo que temas de política tú lo sabes muy bien pero tu análisis eh político estas implicaciones de que le decían incluso salió López-Gatell diciendo bueno pregúntenselo a él y ahora que sale el presidente diciendo que tiene COVID sin juzgarlo desde mi parte digo eh que hay atrás de manera política esto es un golpe para él esto es crees que le resta puntos crees que es parte de que eh la misma eh pues los las personas que están en su contra o que ellos eh contrincantes políticos puedan decir pues se lo dijimos es parte de lo mismo que lees tú cuál es tu lectura sobre pues este tema de que no se ponía el cubrebocas a mí me parece que ha estado claro y avalado desde distintas autoridades con la contundencia que a lo mejor le ha faltado al subsecretario eh de salud y y titular del manejo de la pandemia en México Hugo López-Gatell el eh los beneficios del uso del cubrebocas o sea me parece que eso ya no es eh ya no es tema a debate lo que me lo que creo que eh hubo una decisión política en términos de estrategia de comunicación del presidente de la república de no mostrarse públicamente con un signo eh de debilidad esto al presidente no le gusta nunca ha sido así por ejemplo eh yo te puedo decir que en algún tiempo eh él fumó no sé si lo haga ahora eh a mí a mí me tocó verlo un par de veces en el dos mil seis que fumaba y sin embargo no existe una sola fotografía del presidente de la república eh fumando ¿No? Entonces él es como muy cuidadoso con eso yo que pienso y de verdad es un punto de vista muy muy particular eh me parece que el presidente presidente finalmente es el líder eh y eso y además es un líder muy seguido por un por una importante sector de la sociedad y debido a la magistratura bueno de no que que él encabeza eh o o que recae en sus hombros me parece que que un buen ejemplo eh habría sido salir con cubrebocas como por ejemplo te diría lo hace la jefa de gobierno de la ciudad de México Claudia Sheinbaum y y que ha tenido un manejo muy distinto en ese sentido incluso ya distanciada del propio subsecretario de salud eh bueno pues eh aquí habría que analizar lo que sigue Miguel o sea el el tema y lo que ha estado digamos como discutiéndose en estas horas es que eh ya el pues el presidente de la república hizo una gira y bueno el periódico reforma y sí cito el periódico porque solo solo insisto en esto solo se puede hablar con hechos o con algunas versiones que corren el periódico reforma eh difundió una información que según fuentes cercanas a la presidencia López Obrador habría eh se habría subido al avión que lo trajo de San Luis Potosí a la ciudad de México en vuelo comercial ya con los primeros síntomas del 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 COVID claro en el vuelo eh si si recordamos en todos los vuelos comerciales Andrés Manuel López Obrador se ha pegado al protocolo y ha usado cubrebocas otra cosa que sí me gustaría apuntar Miguel es en 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 algunos momentos hubo fotos públicas de como Andrés Manuel López Obrador en el lobby del hotel cuando estaba con con algún gobernador o con algunos operadores políticos en algunos otros espacios que no necesariamente era la foto pública traía el cubrebocas ¿No? Entonces insisto me parece que más era más fue un tema de cuidar esa fotografía pues que al final se tuvo que dar porque pues al final hay espacios en donde obligadamente se tiene que usar el cubrebocas ¿Cuál tendría que ser digamos como el el tema para eh los ciudadanos pues esta responsabilidad de eh usar eh este cubrebocas pues pues como se ha dicho no solo por la salud eh eh de uno sino por la salud de los otros ¿No Miguel? Muy bien Elena pues para terminar esta participación te pregunto tu opinión como experta y entiendo que tú tienes esta visión tanto dentro de los medios como más amplia me gustaría preguntarte eh en caso y esperemos que no que el presidente falleciera estaríamos frente a una crisis política en México ya creo que la estamos en materia económica pero ¿Qué verías tú en los escenarios tanto en el positivo en el neutral en el negativo en el caso de que falleciera eh pues lo que pase? Eh bueno a ver eh de entrada de entrada te diría que eh digamos jurídicamente eh constitucionalmente este escenario sí está previsto y la ruta está la la ruta para eh enfrentar un escenario de esta naturaleza está claramente establecida en el artículo ochenta y cuatro de la constitución y bueno eh de entrada de entrada te diría que en caso de la de de falta absoluta del presidente eh el congreso tendría que nombrar a un presidente interino o sustituto recordemos que el congreso hoy por hoy tiene mayoría eh eh morena que es el partido que fundó el presidente y este es digamos en la elección de un presidente interino no tendría que este eh digamos que pasar de eh sesenta sesenta días ¿No? En en este periodo en lo que el congreso se pone de acuerdo ¿No? Y estamos estamos subrayo eh en un caso muy 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 hipotético e insisto hablando con hechos que es la constitución eh bueno pues eh la secretaria de gobernación en este caso asumiría provisionalmente la titularidad del poder ejecutivo y bueno ya de ahí se desprende otra serie de acciones ¿Qué pasaría? Pues me parece que sí estaríamos en una crisis eh política Miguel porque tú imagínate o sea en el escenario todo el mundo tiene en la mira eh como precandidatos naturales bueno eh es lo que se lo que los medios han dicho lo que los líderes de opinión ven eh lo que han publicado columnas pues que como precandidatos se observa al canciller Marcelo Ebrard se observa a la propia eh jefa de gobierno de la ciudad de México Claudia Sheinbaum y se observa al ahora presidente eh del del eh de la Junta de Coordinación Política del Senado eh y bueno de la bancada de Morena Ricardo Monreal por mencionar solo tres por supuesto que en el escenario podría haber más pero los tres representan corrientes muy diferentes eh o grupos eh dentro de Morena muy distintos eh de los tres dos muy cercanos Andrés Manuel eh Claudia desde mucho antes que el propio Marcelo Marcelo Ebrard y bueno pues la verdad en ese sentido pues el Congreso tomaría una dinámica muy complicada en en temas de negociación política Miguel entonces bueno eh a nadie le conviene ¿No? A nadie le conviene por supuesto un escenario de esta de esta naturaleza eh yo lo que te diría es eh lo que ha informado los partes eh médicos que se dieron a conocer ayer y hoy es que bueno el presidente tiene eh síntomas leves y habría que ser muy transparentes en cómo va evolucionando su salud e insisto pero bueno si la constitución pues prevé un escenario en un caso de este tipo ¿No? O en un escenario de este tipo. Pues Elena Michel periodista experta en política muchas gracias amiga por estar aquí y explicarnos todos estos temas te mando un fuerte abrazo que estés muy bien un abrazo para la audiencia también y para ti Miguel hasta luego